Gentecica, me voy a trabajar otra vez, tengo que llevar un paquete Voy a recoger también la cafetera que he comprado, ¡bien! Creo que voy a ir también a comprar café Es de... ¿cómo se dice? Cápsulas tipo Nespresso Me ha costado 75, creo 74,90 y no sé qué, con envío incluido, envío gratis, creo A través de Bol O sea, aquí hay una web que es parecido a Amazon, pero es de Bélgica Por eso antes no había, yo creo, Amazon en Bélgica Porque la gente usa Bol, es bol.com O .b, bueno, no sé Estaba muy bien de precio, porque normalmente cuesta 110 o así Y estaba como de oferta Pero la gris, en color gris Si la compraba blanco o negro, me costaba más carajo O creo que había rojo también Digo, ¿qué más me da el color? Si solo hay única diferencia es el color Me cojo la más barata, joder, 74 euros Es una diferencia Aquí tenemos nuestra Nespresso Bueno, vamos a abrir la caja Está bien cerrada Al final estaban correos A ver, aquí viene esto, que es lo del agua Mira un puente A ver, aquí está el maquino Un montón de libros ¡Ay, nos regalan café! Viene café de regalo Creo que es café esto Ah, pues si ya viene con café de muestra, creo Oh, sí Viene además uno de cada ¡Qué guay! ¡Guau! Esto es para mí Mirad, qué guay Viene con una cápsula de cada tipo Y aquí arriba te pone qué tipo son Italiano, no sé qué Inspiraciones, respeto, italiano Napoli Son todos italianos, ¿o qué? Volupto descafeinato Cortísimo Cortísimo, lungo Miradista Citro Creación ¡Oh! Ya tenemos aquí el bebé Tengo esto para ti Y aquí viene un montón de libritos Sensamine Ah, esta es la de Sensamine Que es más pequeña, ¿no? ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! Este es el depósito Me dejó un poco extrañamente Ah, vale Sí ¿Dónde está la piecita? Ah, está aquí Esto va aquí Esta pegatina Pobrecita, ¿no? ¡Ah! Ah, es que esto se saca Vete a jugar con el... ¿Cómo que qué? Empieza con el pie como el otro Seguida aprende los... Las malas artes De... ¡Ah! Aquí es donde caen las cápsulas Eso está guay No tenemos que estar recogiendo Eso Eso, sí Esto va aquí Aquí se carga Sí Bueno, vamos a hacer un cafecito, ¿no? Para probar Se carga así Y aquí está el corto y el largo ¿Qué os parece? El color es un poco así Como un gris extraño Pero es que gris era más barata A ver, aquí pone... Abres así Echa el agua Y cuando hace clic Voy a echar agua filtrada Porque el agua filtrada tiene menos cal Y estropea menos la máquina O al menos... La limpieza de las que hay que hacer es anti-cal Pues las segura más Vale Voy a por una de estas A ver cuál voy a probar Sí Sí No Voy a hacerme la ristretto italiano Que es esta negra, creo Seca el suelo ¿Y quién ha tirado la silla? ¿Esto lo tiro y ya está? Me parece que va a caer hasta el fondo No sé Tiene pinta que va a caer hasta el fondo Esto no encajó bien No entra bien Ahora voy a tener que ver yo un tutorial De cómo funciona esto ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Cómo que qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? No sé si habrá alguien más torpe que yo A ver, estas son las originales Que venían de muestra ¿Por qué no encaja? ¿No tiene más lugar? Adiós Hasta mañana Es que tiene ahí unos topes Claro, no va a entrar más Ah, pero si aprieto más, cae hasta abajo ¿No tiene más lugar? Sí Ah, que se metía así Era yo Pues me estaba complicando yo la vida Porque sí Porque solo se metía y ya está Bueno, va a hacer ¿Tú quieres un café? ¿Cómo no paras y tropa a mí? Le doy al botón Parpadea Le pone a parpadear No sé si le tengo que dar otra vez Ahora solo parpadea el grande Pero no sale ¿Por qué tarda mucho? ¿Cuántas veces le tengo que dar? Todo esto por no leerme las instrucciones Vale Voy a tener que darme las instrucciones Eso al final Bueno, a ver, ya me di las instrucciones A ver, que ya me di las instrucciones Que este era un problema de instrucciones Tenemos esto Que aquí viene un desplegado Con todas las piezas Es el paso uno El paso dos Es primeros pasos En los primeros pasos Había que darle tres veces A la tecla del café largo Que eso no lo había hecho Por eso yo me quedaba así Le daba una vez y me quedaba mirando Hay que darle tres veces Ese es el truco Y luego El café preparación Le damos al café corto Para encenderlo Hay que esperar 30 segundos Se mueve el trípode Por estar de agua por el suelo Cuando ya están encendidas las dos Ya está lista Le echamos el agua que ya tiene Metemos la cápsula ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Vale ¡Mamá! He puesto un vaso que es más grande Entonces tengo que quitarle esta pieza Pues si no, no me cabe No, no te lleve la leche Coge la otra Estaba jugando con otra Vale Lo cerramos Y le damos al café Está parpadeando Pero está otro apagado No sé si se ha apagado ya la máquina Ah, no, ya va Que me mueve el trípode Justo cuando está saliendo el café En el momento cafetai Mira Me salgo de plano Buah, que bien huele Ya está Lo que pasa es que ahora tengo que poner esto rápido Para que no lo quede O dejarlo ahí mientras Voy a calentar un poco la leche Bueno, voy a echarle el... Yo tomo el café con leche De agua, es que has hecho con la cuchara No tiene ya agua la cuchara ¿Me da la cuchara, baby? Me cojo otra Bueno Vamos a probarlo Huele súper bueno Huele fuertecillo, eh Este es 10 de intensidad He hecho dos de azúcar Mal Ya lo sé, hay muchas azúcar Pero así se echa tres Eso me consuela Así no me roba mi café Y luego tiene el paso cuatro Que es para cuando hay que quitar de la cal La limpieza Ah, no Esta es la limpieza normal Con el grifo y tal Y luego este es para descalcificar Y ya está El seis Algunos problemas, errores que puedan dar Hay un montón de problemas Ah, no, que hay muchos idiomas Vamos a probarlo Bueno, que bueno Quis probarlo Quis probarlo A ver Es café, café Probarlo son dos tragos Tres tampoco ¿Os dais cuenta? Está muy soso Claro, tiene dos de azúcar No tiene tres Si llega a tener tres Se lo bebe de un trago, tío Capaz Cuando me tenga que hacer otro Ya tenemos cafetera El café de la italiana me gusta Pero A veces te apetece un café rápido Y por no ponerte a des enroscar Y esperar Y no sé qué Y esto es clink, clink, clink Y es un café rápido Y es bueno Pero bueno Saremos de la tos Por la mañana, por ejemplo Recién levantada Me cuesta mogollón Ponerme a hacer café Pero yo me levanto en plan zombi Voy así Directa a la cafetera ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un pastel No, no es pizza No es pizza No, no lo he visto Oh, se muestra Pisa Padrapo Oh, está poco rato Que no es pizza Es tarta Necesito un plato Voy a hacer una tarta Que no es pizza No es pizza Bueno, vamos a hacer Una tarta express Imaginaos que yo he hecho la base Bueno, vamos a quitar el roto de la vista Los niños van a flipar ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Uy Tarta, esto! ¡Tarta! Tratando tu poco PESA ¡Niègles! ¡No debe andar muy lejos! ¡Sí! ¡Sí! Se ha caído el trozo, no hay forma de sacarlo Uy, se está bajando la nata Corre, corre, gente Tenía que tener plátano Se ha caído Que eres buena Aquí están cayendo todos estos ratos No hay forma de quitarlos, cuando caen En un momento, mirad que bonito Bueno, tenemos tarta express Con cafelito express ¿Qué os parece? Vamos a probarla, voy a cogerme yo el trozo que está roto Es un inventazo esto, mirad Bueno, gentecita, voy a llamar a los niños para que coman pastel Que están por la habitación El June está dormido Y el Yago está jugando con Una botella de leche Besico y hasta el próximo vídeo No, 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 no No, 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 no Lozaron ¡Suscríbete!